Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor No puedo detener mi corazón Cansado de latir por tu distancia Amor fugaz te has evaporado Malogrando para siempre mi existencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti muero de amor La noche cae en penufras Sobre mi alma desierto Y en sueños te llamo gritos Suspirando tu presencia Suspirando tu presencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti Muero de amor Devuélveme, dame la vida Devuélvele la vida a mi mirada Y acércame tu piel sobre mi pecho Y notarás mi herida dilatada Empapada, empapada, empapada Empapada de nostalgia y de recuerdos Recuerdos que han dejado cicatrices En el campo de batalla En el campo de batalla En el campo de batalla que sostengo Donde habita la nostalgia y la esperanza De un recuerdo que se pierde con el viento Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti Muero de amor ¡Suéltimelo! Me gusta esa velocidad Báilalo Divino, divino Abrázame, dame calor Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate a mi dolor Porque sin ti Muero de amor ¡Suéltimelo! Música 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 Música